Muy buenas amigos, ¿cómo están? Hay veces que pensamos que podemos cambiar a las personas y que tienen que pensar como nosotros pensamos, como medio, como espiritista. Tú cuentas tu punto de vista diferente para que los demás también entiendan el trabajo que tú haces para que se aseguren de que no nos quedamos aquí en el mismo lugar. De que tenemos la prioridad dependiendo del nivel de conciencia de cada uno a estar en la tercera, segunda y cuarta y quinta dimensión. Todas esas dimensiones tienen que ver mucho con la conciencia del ser. Si tu conciencia está en un lugar de elevación de la quinta, de la cuarta, de la tercera, esa es la ascensión que te lleva a tu conciencia. Hay personas que no están vibrando a la altura de lo que tú vibras y porque no estén vibrando a la altura de lo que tú vibras, no quiere decir que el que esté haciendo algo nuevo no lo puede hacer. Nosotros, nuestra vibración y nuestra frecuencia depende del nivel de conciencia de cada uno. Ya, tú puedes ser la mejor espiritista del mundo y el mejor medium del mundo, pero si tu conciencia no se expande, sigues en el mismo lugar, con la misma manera de pensar, la misma creencia y las mismas ideas. Y de ahí no sale, porque ese es el nivel que tú le estás dando a tu conciencia. Pero si tú ayudas a que ese espacio y tiempo evolucionen, tú podrás hacer muchísimas cosas que otras personas no hacen. Y no porque lo hacen son mejores que tú o tú eres peor que ellos. Lo hacen porque están en una frecuencia alta y su conciencia se expande. Y estas personas que la frecuencia se expande van a hacer muchísimas cosas diferentes a las que tú haces. Pero el que está en baja frecuencia o su conciencia no ha llegado a la altura de esa persona que ha alcanzado ese nivel de elevado de conciencia en este espacio y tiempo, va a ser criticada, va a ser burlada. Y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace. Eso está mal. No, amiga mía. Cada uno tiene un nivel de conciencia diferente. Pero ¿sabes qué? Cada uno va a vivir su propia historia, su propia misión. Y no porque lo haga mejor o peor, eres malo. Solamente que te tocó vivir lo que tú quieres que te toque. Si te quieres quedar con tu conciencia en baja vibración, ese es tu problema. Si tienes una mente abierta y quieres aprender más, sería magnífico. Pero nadie está obligado. Cada uno va a vivir lo que le toca, dependiendo del estado que viva, vibre y si quieres salir de ese estado. Entonces, nuestros niveles de vida son niveles de conciencia. Nuestros Dumares, Olofi, Dios, Yahvé, como le llaman muchas religiones, son los niveles de conciencia que nosotros hemos adoptado dentro de nuestra conciencia. Entonces, espacio y tiempo, cada uno está en el lugar adecuado y en el momento perfecto, siempre y cuando su mente despierte. Estamos en una nueva era donde el ser humano está abriendo más su mente y su conciencia. Estamos evolucionando. Si tú te crees que lo estás evolucionando, entonces ponte para hacerlo, porque esto atrae cosas maravillosas. Es lo único que puedo decir. Bendiciones, cuidaros. Chao.